Amarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está prohibido Tocarte como quiero es un delito Ya no sé qué hacer para que estés bien Si apagar el sol parece ver tu amanecer Parar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarme mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Si el mundo fuera mío te lo daría Hasta mi religión la cambiaría Porque hay tantas cosas que yo haría Pero tú no me das ni las noticias Y ya no sé qué hacer para que estés bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Parar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Yo solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llevarte a conocer el cielo Yo solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Yo solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Ay, baby, tu sensualidad Me tiene algo a ver de la locura Y esto no es casualidad Te beso, sube la temperatura Ay, baby, tu sensualidad Oh, 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 oh Me tiene algo a ver de la locura Y esto no es casualidad Oh, 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 oh De eso sube la temperatura Baby, donde tú quieras Yo paso a buscarte Yo espérame afuera Pa' así no llamarte No traigas para agua Como quiera, va a mojarte La temperatura está pa' calentarte Baby, donde tú quieras Yo paso a buscarte Yo espérame afuera Pa' así no llamarte No traigas para agua Como quiera, va a mojarte La temperatura está pa' calentarte Muchos tres de ti pero yo siempre gano La vega está dura y sin el cirugano Viste que hoy te voy a buscar temprano Quiero que todos nos vean agarrao de mano Cuando estás en mi habitación tú sientes conmigo Como si se paralizará el tiempo Y es que mi intención es estar contigo Y es que mi intención es estar contigo Y es que lo está dejándolo Es a dejarte sin aliento Cuando estás en mi habitación tú sientes conmigo Como si se paralizara el tiempo Y es que mi intención es estar contigo Y es que lo está dejándolo Como si se paralizrece Como si se paralizella el tiempo Y es que mi intención es estar contigo Cuando estás en mi habitación tú sientes conmigo Y es que mi intención es estar contigo Te sigo un trago, buscan ayer Me siento en mi historia porque ella es un ángel Como Selena y The Weeknd Como Shakira y Piquet En Francia ya la conocen, compramos todo chanel Ella, porque ella es mi jeva No me la toquen porque ella es una fiera Ella está media tal como la imaginé Es mi video solo yo la puedo tener Baby, tu sensualidad Me tiene al borde de la locura y esto no es casualidad Baby, de ser sube la temperatura Baby, tu sensualidad Me tiene al borde de la locura y esto no es casualidad Te beso y sube la temperatura Baby, donde tú quieras, yo paso a buscarte No espérame afuera, paso y no llamarte No traigas para agua como quieras, vamos a mojarte La temperatura está pa' calentarte Yeah, 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 yeah My money, baby My money Hey, bro, bro Thank you Gray vuni ¡Suscríbete al canal! 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 Deje de creer, viso un indolente, un mujeriego, deje de creer, en el amor, deje de sentir, pues la carretera me hizo frío, deje de sentir, no, no, no. Hasta que llegaste tú, con esa carita que tienes tú, esa boquita que tienes tú, y esa actitud que enamora. Hasta que llegaste tú, tenerte cerca es una locura, no me despego de tu cintura, desde que llegaste tú. ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Que así de violento, yo me enamoré. ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Que así de violento, yo me enamoré. Y cuando nos vimos de frente, delante de tanta gente, fui cómplice de un acto indecente, la más divina, delítero, mami, eres tú, ya no me importan las demás. Me la paso enamorado, enamorado, digo que aquí nos quedamos pegados. Antes estaba triste, solo down, down, pero tú llegaste y dije wow, wow, wow. ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Que así de violento, yo me enamoré. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Que así de violento, yo me enamoré. Deje de creer, visión indolente, un mujeriego, deje de creer. En el amor, dejé de sentir. Pues la carretera me hizo frío, dejé de sentir. Hasta que llegaste tú, con esa carita que tienes tú, esa boquita que tienes tú, y esa actitud que enamora. Hasta que llegaste tú, tenerte cerca es una locura, no me despego de tu cintura. Desde que llegaste tú. ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Que así de violento, yo me enamoré. ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Que así de violento, yo me enamoré. Y esa carita, baby. Y así de violento, yo me enamoré. Sigo aquí, a pesar de lo malo, de ese oscuro pasado, siempre estoy junto a ti. Sigo aquí, abrazado a lo nuestro, a este amor tan inmenso, que no sabe morir. He llorado tanto, más que el cielo, lágrimas de dolor. He tocado fondo tantas veces luchando por tu amor. Soy incondicional, un amor tan real. Que no juzga, que sueña, que sufre y perdona, un amor de verdad. Soy incondicional, un amor tan real. Que no espera algo a cambio, que no tiene horario, un amor de verdad. No, 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 no. Descubrí que un amor verdadero se entrega por completo. Y eso hice por ti. He llorado tanto, más que el cielo, lágrimas de dolor. He tocado fondo tantas veces luchando por tu amor. Soy incondicional, un amor tan real. Que no juzga, que sueña, que sufre y perdona, un amor de verdad. Soy incondicional, un amor tan real. Que no espera algo a cambio, que no tiene horario, un amor de verdad. Soy incondicional, un amor tan real. Que no juzga, que sueña, que sufre y perdona, un amor de verdad. Soy incondicional, un amor tan real. Lo que yo siento por ti no tiene explicación. Y solo me pregunto cómo derrumbaste en mí cada rincón. Has hecho nuestra cama siempre un verano. Volví y sé divertido lo cotidiano. Y no entiendo cómo lo lograste, pero sé que hoy... De ti quiero más, más. Me gusta todo lo que me das, más. Y sin permiso me has robado el corazón poco a poquito. Yo quiero estar cien años contigo, contigo la vida es mejor. Yo quiero estar cien años contigo, bailando la misma canción, bien pegaditos. Cien años contigo. A tu lado el tiempo no depende del reloj. Cien años contigo. Lo metimos tú y yo. Cien años contigo. Y me enseñaste a ver las piedras del camino como un escalón. Por eso eres tú mi favor favorito. Contigo yo me quedo hasta el infinito. Y no entiendo cómo lo lograste, pero sé que hoy... De ti quiero más, más. Me gusta todo lo que me das, más. Y sin permiso me has robado el corazón poco a poquito. Yo quiero estar cien años contigo. Contigo la vida es mejor. Yo quiero estar cien años contigo. Bailando la misma canción, bien pegaditos. Cien años contigo. A tu lado el tiempo no depende del reloj. Cien años contigo. Lo metimos tú y yo. Tú y yo. Tú y yo. Los dos. Los dos. Vamos bailando. Y estar así. Y estar así. Me gusta tanto. Tú y yo. Tú y yo. Los dos. Vamos bailando. Y estar así. Me gusta tanto. Yo quiero estar cien años contigo. Contigo la vida es mejor. Contigo la vida es mejor. Yo quiero estar cien años contigo. Yo quiero bailando la misma canción. Uh, bien pegaditos, nena. Cien años contigo. Me gusta tanto. Cien años contigo. Pero no me dimos tú y yo. Uh, 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 uh. Tus padres no me aceptan en casa. Y yo no aguanto el deseo de tenerte otra vez. Tus caricias, tu cuerpo me llaman. Ay, no, no, no lo pensaré. Por tu ventana yo entraré. Tú eres quien a mí me hace soñar. Tú eres quien a mí me hace palpitar. Tú eres quien a mí me tiene loco. Me tiene loco. No importa el peligro, yo te quiero ver. No me importa quien me busque, contigo estaré. No me importa el que diga, que por ti ando loco. Uh, 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 uh. Terror esta noche. Uh, 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 uh. Terror esta noche. Uh, 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 uh. Uh, 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 uh ¡Vamos! 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 Si tú quieras y en tu cama te quemaré Te comeré de la cabeza a los pies Soy el mismo Ese que hablaba contigo Quien te llamaba a las dos de la mañana Y te contaba sus sueños de niño Soy el mismo Quien te prestaba su oído Sin importarme que el tiempo nos pasara lentamente Hasta quedarnos dormidos Y aunque la vida tal vez Nos haya llevado por distintos caminos No somos superhumanos Para controlar o cambiar el destino Soy aquel, el mismo de ayer El que escribía sus canciones en el tren Soy aquel, el que nunca se fue El que pintaba tu carita en un papel Ni la fama, el dinero Han podido Sigo siendo ese que da la vida Por estar contigo Por estar contigo Soy el mismo El que te daba su abrigo El que salía contigo Escondida de tus padres Te robaba cariño Y aunque la vida tal vez Nos haya llevado por distintos caminos No somos superhumanos Para controlar o cambiar el destino Soy aquel, el mismo de ayer El que escribía sus canciones en el tren Soy aquel, el que nunca se fue El que pintaba tu carita en un papel Ni la fama, ni el dinero Han podido Sigo siendo ese que da la vida Por estar contigo Ruiz Soy aquel, el mismo de ayer El que escribía sus canciones en el tren Soy aquel, el que nunca se fue El que pintaba tu carita en un papel Ni la fama, ni el dinero Han podido Sigo siendo ese que da la vida Por estar contigo Por estar contigo D-D-D-Y U-U-I-S I seen a walk out the club Showing up her sexy flow D-Y Sexy flow That's right Una chiquita caliente Me enamore de sus ojos De sus ojos Y ahora se va, y ahora no sé si regresará, y ahora se va, agarguete, agarguete y le caigo atrás, le caigo atrás. Mami, ven conmigo, es muy temprano, va a regresar al disco, yeah, 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 mami, ven conmigo, carguete, carguete, quédate contigo, yeah, yeah, yeah. Mami, ven conmigo, pasen la mente que llegué, señorita, tenemos lo que necesitas, pide lo que quieras, mi favor, igual esa carterita, que la casa es fina. Mata la mesa, lista para toda la belleza, vamos a ver la noche ahora que empieza, dejamos otra pieza, esto es pa' que muevas todas las piezas, duro que nos vieja la cabeza. Síguenos, dale, muévelo, como tú lo hacés, dale, muévelo, como tú lo hacés. ¡Muena la arma! Ay, mami, ven conmigo, es muy temprano, va a regresar al disco, yeah, 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 mami, ven conmigo, carguete, carguete, quédate conmigo, yeah, 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 gotta go, gotta go, yeah, yeah, you know how this thing goes. Tengo la nave afuera, vamos a mi planeta, preparen, tranquila, kinga puro, kinga puro, los de la NASA, estamos en la casa. Síguenos, dale, muévelo, como tú lo hacés, dale, muévelo, como tú lo hacés. La rumba está buena, morena, hecha pa' que pa' que zumba, con todo lo que tenga y ataca, taca, rompe, se rompe, duro, raka, taca, taca, vamos robándote, show, saca, 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 la fiera. Los que daos se van cada siesta, en este pari hacemos lo que quieras, pues lo duro estamos en la fiesta, despierta. La rumba está buena, morena, hecha pa' que pa' que zumba, con todo lo que tenga y ataca, taca, rompe, se rompe, duro, raka, taca, taca, vamos robándote, show, saca, 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 it's so good, cause I'm so hood, tomando magata pa' que Tiger Woods. I'm so hot, ilumino el spot, Trish and King, seguimos en el top, go. Baby, you know this is Candela right here. King Dad, el brush. King Dad, el brush. King Dad, el brush. Tomando el autobús en un diciembre a mi vida llegas tú La niña que tantas veces yo había soñado Y como un loco cada noche he deseado Fui y me acerqué y sin pensarlo fijamente te miré No tuviste que decirme una palabra Tus ojos delataron cuanto te gustaba Y nos mirábamos deseándonos locos por mordernos lentamente Y desde ese momento hasta el día de hoy Es algo espiritual con solo verte ¿Por qué tan solita? Si tú eres todo lo que mi alma necesita Dame tu amor para besarte en tu boquita Dime que si veré de nuevo esa sonrisa Nunca estarás solita Aunque se hunda la tierra mi princesita Aunque en la Antártica ya pronto se derrita Yo no me muevo de tu lado señorita Porque tan solita Nunca estarás solita Nunca te dejaré Y aunque un día tú me rechaces ahí estaré Recordándote las cosas que vivimos Las locuras que los dos hicimos Jamás vas a entender Como mi amor por ti no deja de crecer Te juro no me canso de mirarte Besarte y por la noche dominarte Y nos mirábamos deseándonos Locos por mordernos lentamente Y desde ese momento hasta el día de hoy Es algo espiritual con solo verte ¿Por qué tan solita? Si tú eres todo lo que mi alma necesita Dame tu amor para besarte en tu boquita Dime que si veré de nuevo esa sonrisa Nunca estarás solita Aunque se hunda la tierra mi princesita Aunque en la Antártica ya pronto se derrita Yo no me muevo de tu lado señorita No Royce ¿Por qué tan solita? Si tú eres todo lo que mi alma necesita Dame tu amor para besarte en tu boquita Dime que si veré de nuevo esa sonrisa Nunca estarás solita Aunque se hunda la tierra mi princesita Aunque en la Antártica ya pronto se derrita Yo no me muevo de tu lado señorita Nunca estarás solita Sé que no eres feliz No puedes engañarme a mí Vives en el ayer todavía Con esa mentira Que a tus amigos le dicen Tú puedes negarlo pero sabes que es verdad Él no te lo hace con estabilidad Él te hace perder la estabilidad Y es por eso que tú siempre me vuelvo a llamar Ayer me llamó mi ex y me dijo que no yo que tiene ahora es aburrido Que no puede sentir lo que sentía conmigo Y yo me he olvidado pero por nada lo olvido Un culito así en el bien no lo consigo Nos hicimos mal pero también bien Lo hacía venir cada dos por tres Peleábamos y arreglábamos con sexo Ayer me llamó mi ex y me dijo que la novia que la tiene aburrida Que no puede sentir lo que sentía conmigo Y se hace duro pero por nada lo olvida Un culito como Jenny Bay no lo consigue Nos hicimos mal pero también bien Nos hacía venir cada dos por tres Peleábamos y arreglábamos con sexo Qué pasó borrate casejo Te fallo en la memoria Ve y déjale ese papel De víctima a otra persona Que no te queda bien Desde que te fuiste yo ya estoy bien El cielo tenía en el pantalón Cuando la llamada se disparó ¿Qué es lo que tú crees boy? Tú no habita donde estoy Tú eres un recuerdo que ya no recuerdo Por cruzarte en mi corazón de estoy Te deseo lo mejor porque gracias a ti Soy la mejor versión de mí Y ahora me llama pa' que yo le dé Y quiere volver a ser mi mujer Y ahora me llama pa' que yo le dé Y quiere volver a ser mi mujer Ayer me llamó mi ex y me dijo que la novia que tiene ahora es aburrida Que no puede sentir lo que sentía conmigo Y yo me lo duro pero por nada lo olvido Una mami así en mi vida no la consigo Nos hicimos mal pero también bien Hacía venir cada dos por tres peleábamos Y nos arreglábamos con sex Sabes que me piensas cuando tú duermes con él Solo con besar tus labios te desnudas Y una vez me quiere amarrar otra vez No sé si de nuevo seré Probé una vez más, me quité Me queda mejor ser tu ex Te dije me queda mejor ser tu ex Te dije me queda mejor ser tu ex Quiere volver Ay yo me llamó mi ex Y me dijo que la novia que tiene ahora es aburrida Que no puede sentir lo que sentía conmigo Y yo me lo duro pero por nada lo olvido Un culito así en mi vida no lo consigo Nos hicimos mal pero también bien Hacía venir cada dos por tres peleábamos Y arreglábamos con sex Tengo los videos, eso que grabábamos Casi que ni creo lo bien que la pasábamos Cuando acapella lo hacíamos en el baño Me soplaba la vela, tú lo dieras a mi cumpleaños Y ahora que no estamos con tu álbum, me lo siento extraño Siéntete mejor, no te va a meter en gaño Y no puedo negar que tu sexo lo extraño Pero tu amor me hizo mucho daño Ta-ta-ta, ra-ta-ta-ta Va para tu casa y a veces no estabas Como que era mala, con lo bueno me quedabas Son incontables las veces que te perdonaba Me llamaba a tu mamá porque estabas deprimida No sabía por qué, pero yo sí lo sabía El único que podía sanar toda la herida Baby yo lo sé, tú lo sabes todavía Ayer me llamó mi ex y me dijo Que no lo que tiene ahora es aburrida Que no puede sentir lo que sentía conmigo Y yo me voy duro pero por nada lo olvido Un culito así a mi verano lo consigo Nos hicimos mal pero también bien Decía venir cada dos por tres Peleábamos y arreglábamos con sex Yeah, yeah, yeah Ya yo me voy a excluir de qué Dímelo, es la verdad It's me again Natina No beat What's up No beat 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 Basto con una palabra Si apagaron mis sentidos Yeah, yeah Como por arte de magia Supe que eras todo lo que había querido Yeah, yeah Y ya no pude hacer nada Yeah, yeah Dice en el lugar preciso Yeah Para cambiar mi vida de una vez sin previo aviso y espero que tú también conserves los deseos de amanecer en mis pasos otra vez pues tengo unas ganas locas de tocar tu cuerpo de besar tu boca quiero hacerte mía una noche detrás de otra juro que siento en cada momento que paso a tu lado se detiene el tiempo sobre tus peguillas como si todo mi universo dependiera solo de ti es que por ti yo puedo ser mejor de lo que fue ayer por verte feliz mujer necesito mucho de ti es que por ti yo puedo ser mejor de lo que soñé pertenerte a ti mujer bailemos pegadito pégate despacio quiero probar sentir tu pelo lacio y bailame lento así mujer tranquila que aquí nadie nos va a ver bailame y suéltate a caramela y tú así yo quiero apintado como si fuera bolero bailame y suéltate a caramela y tú así yo quiero te han pegado como si fuera bolero entregate mírame bésame muérdeme el cuello apriétame mami ame lo quiera que más que estar contigo yo quisiera pues tengo unas ganas locas de tocar tu cuerpo de besar tu boca quiero hacerte mía una noche de atrás de otra juro que siento que cada momento que paso a tu lado se detiene el tiempo sobre tus vellas como si todo mi universo bailame suéltate ya me ¡Suscríbete al canal! 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 Tu sonrisa, tu carita, tu forma de ser Precio no tiene y es amor, yo lo sé Nada vale más que un beso fiel Y son las cosas pequeñas, un te quiero Un te amo Y son las cosas pequeñas, un abrazo, un te extraño Y la forma de tu mirar, es lo que me enseña como amar Y la forma de tu expresar, es lo que supera lo material Por tu amor puedo respirar, aquí quiero estar Un recuerdo para siempre, un beso en la frente Es lo más importante y es amor, yo lo sé Nada podrá igualar tu sencillez Y son las cosas pequeñas, un te quiero, un te amo Y son las cosas pequeñas, un abrazo, un te extraño Y la forma de tu mirar, es lo que me enseña como amar Y la forma de tu expresar, es lo que supera lo material Por tu amor puedo respirar, aquí quiero estar Música Ha, ladies, ya already know, you know this Y son las cosas pequeñas, un te quiero, un te amo Y son las cosas pequeñas, un abrazo, no te extraño Y son las cosas pequeñas, un te quiero, un te amo Y son las cosas pequeñas, un abrazo, no te extraño Por tu amor puedo respirar, aquí quiero estar